Gracias al apoyo de nuestro gobernador permitido sedeño, nuestro alcalde Óscar Novoa y el alineamiento del presidente Nicolás Maduro están colocando dos transformadores dando una respuesta inmediata a una situación que se nos presentó hace como dos días donde quedamos sin electricidad en este sector y vemos como ha venido avanzando este proceso revolucionario con nuestro gobernador permitido sedeño y nuestro alcalde Óscar Novoa. Y continuando con este paso avanzador que estamos nuevamente en esta nueva etapa de la revolución de nuestra nueva etapa de nuestro socialismo y esperemos que sigamos con la lucha en conjunto con nuestras comunidades haciendo el esfuerzo de todos.